Durante la entrega de 194 uniformes completos elementos de la Policía Rural de la Secretaría de Seguridad Pública, el presidente de Acapulco, Evodio Velázquez, afirmó que su gobierno se ha preocupado por dignificar a los elementos policíacos de todas las áreas. En las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, reconoció la labor que a diario realizan los elementos de las diferentes corporaciones del municipio para así brindar seguridad y bienestar a la población. En su mensaje, Evodio Velázquez dijo que en la presente administración se les entregan uniformes de calidad, botas de calidad, un uniforme impermeable para los momentos de lluvia, pero sobre todo se les capacita y se les certifica. Dignificar, capacitar, certificar, preparar para un momento diferente, de mejor condición del cuerpo policíaco. Y preparar también es con entregar elementos para que ustedes hagan bien su trabajo, sus uniformes. Enfatizó que a la Policía Rural se le debe mucho, indicó que las reglas de operación de fondos que llegan a Acapulco no permiten que se pueda desarrollar un planteamiento claro para que este tipo de policías cuenten con todas las prestaciones. Asimismo dijo que será gestor para que el gobierno estatal y federal, así como el Consejo Nacional de Seguridad Pública, sensibilicen las reglas de operación, además de presentar ante las autoridades los resultados de la Policía Rural. Por eso creo que hoy con la entrega de este uniforme, con el compromiso también de poder llevar su petición a diferentes ámbitos de gobierno, hoy hago el compromiso con ustedes. Saben que estoy con ustedes y me voy a poner a trabajar fuertemente para que el próximo año ojalá podamos tener una mejor condición para la Policía Rural. Finalmente el alcalde convocó a los elementos a dirigirse ante los ciudadanos con honestidad, transparencia y honradez. Y quiero decirles que el año pasado les entregamos uniformes y también les entregamos un bono. Hoy quiero anunciar que de la misma forma como el año pasado, también les vamos a entregar un bono para que ustedes puedan tener en estas fechas de sembrina, que vienen y que se aproximan desde el próximo mes, tengan la condición de tener este bono y ocuparlo para tener unas bonitas fiestas. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.